Buenas noches, bienvenidos a conferencia de prensa, pospartido con nuestro director técnico Robert Dante Siboldi. Damas primero, por favor, Rocío. Buenas noches. Señor, con la satisfacción de regresar a casa con tres puntos, pero ¿con qué es el sancion del trabajo? Pues la verdad que estamos muy contentos, vamos paso a paso, es un escalón más que cumplimos y que los muchachos hicieron un gran partido ante un gran rival que intenta jugar al fútbol, que intenta con su idea de juego proponer y bueno, hoy supimos hacer las cosas que se venían haciendo y que se entrenaron y convencido del equipo, realmente todo el trabajo de ellos, un gran esfuerzo, jugar entre semana, veníamos con una carga importante y siempre en esta cancha es complicada, compleja y un buen equipo que te propone, entonces creo que muy contentos y principalmente también por lo que representa para nuestra gente, siempre tratamos de satisfacer a nuestra afición. ¿Alguna otra dama? ¿Tú, DN? Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Juan Carlos Zamora de TUDN. Le preguntaba ahora a Brunet al final del partido sobre la competencia que hay y que ahora es un fuerte dilema y él decía mucho que bueno, la responsabilidad como siempre caerá en el entrenador, pero es de esos dilemas que le gusta tener, me imagino a todos los entrenadores y si nos puede hablar un poquito sobre la ausencia de Guiñac, ¿cómo sigue? ¿Cómo va? Sí, tuvo un tema gastrointestinal que no pudo estar al último y bueno, lamentablemente sufrimos la baja de Andrés, pero bueno, le tocó a Nico y Nico respondió como siempre lo hace. Y este, ¿qué me decías? Sobre la gran competencia. Ah, sí, la gran competencia que hay en el equipo, en cada una de las posiciones. Esos son los dilemas, los problemas, por llamarlo de alguna forma, que nos agradan los entrenadores. Y al haber competencia hace que el aspecto individual se eleve, la capacidad y la competencia hace que siempre estés rindiendo a tope y creo que se demuestra en los partidos, el que inicia, el once que inicia es muy competitivo y el que espera, los diez que esperan también son muy competitivos y por eso les llamamos soluciones y cada vez que entran son soluciones. Entonces, son de las cosas, de los retos y desafíos que nos toca vivir y muy agradecido por la directiva que hizo el esfuerzo siempre de tener un equipo competitivo y el apoyo que tenemos de ellos y cada quien pelea a su puesto, disputa honestamente y eso hace, como te digo, que el nivel competitivo y en conjunto se eleve. ¿Alguien más? Por favor. ¿Qué tal, profesor? Eduardo Hernández, de Deportivista. El partido pasado, después del partido, dijo que su equipo no había jugado bien, pero había sacado el resultado. ¿Hoy piensa lo mismo? No, hoy jugamos mucho mejor que el otro día, pero teníamos otro rival también, diferentes circunstancias. Creo que hoy, gran parte del partido tuvimos el control del juego, tuvimos la pelota, tuvimos mucha posición, buscamos por un lado, buscamos por otro, intentamos con pase largo, con pase corto, triangular, con centros, intentar la presión que se le hizo al equipo de San Luis, creo que fue muy, muy, con mucha intensidad, muy agresivo y con mucha intensidad, que logramos quitarles el balón, logramos quitarle con las conexiones que ellos intentaban hacer, le robamos no sé cuánta cantidad de pilotas en su cancha, inclusive hasta dentro de su área, entonces salimos con mucha determinación y con mucha decisión en la presión y creo que no ha sido resultado. ¿Alguien más? Última pregunta, por favor. Profesor Cisboldi, Romario Ventura para el periódico El Pulso, sabemos que este duelo se adelantó por su participación en la Liga de Campeones de la CONCACAF, ¿cómo ve esa eliminatoria ya a eliminación directa contra equipos de Centroamérica? Ya plantea todavía un partido de Liga, pero ya tiene planeado un poquito ese partido que tiene en la Liga de CONCACAF, profe. Sí, por supuesto, planificamos a corto, a inmediato y a largo plazo, no estamos pensando en quién va a alinear, estamos ir armando todo lo que es logística, nos toca ir a Vancouver, así que va a ser una buena posibilidad de demostrar y de empezar nuestra competencia en busca del título, que es lo que anhelamos, para poder estar en el Mundial de Clubes. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.